Bienvenidos a Sazón Campestre, mi gente que Dios le bendiga, pues en este día nosotros vamos a hacer hoy un pastelón de plátano maduro y los ingredientes que nosotros vamos a estar usando son, yo tengo por acá alrededor de 8 plátanos maduros, pues tengo un queso que está por acá rallado y también tengo por acá la carne de pollo, lo vamos a hacer con carne de pollo, que la carne de pollo ya yo la tengo la hervida y esta desmenuzada yo la hervida con pimienta como siempre, con limón y con un poquito de sal y luego le hice un poquito de un sofrito con cebolla y ají, ya ustedes lo pueden, si quieren ver como yo lo hago, pueden visitar los pasteles en hoja, que a ellos les muestro guisando esa carne, también le vamos a echar otro pastelón, por aquí tenemos un jamón, ya lo dore un poquito en mi sartén, vamos a usar para la masa de los plátanos, una lata de leche evaporada, por acá tenemos mantequilla y sal para salcochar nuestro plátano y en breve comenzamos. Ya por aquí tenemos los plátanos que ya se sacó, ya le están bien blandito y lo puse en esta fuente, en esta olla de aluminio y ahora vamos a majar nuestro plátano, mi gente. Comenzamos majándolo poco a poco. Si usted tiene un triturador de alimentos, usted puede hacerlo con un triturador, yo estoy haciendo con este, majamos de papa, y es bueno mi gente que los plátanos, porque ustedes tomen para hacer este pastelón, porque estén bien, bien maduros. Ahora le voy a echar la mantequilla, un poquito más de mantequilla, a mí pasamos un poquito más de mantequilla, para echarle un poquito más. Le voy a echar otro poquito más de mantequilla, miren, son 3, 4 cucharadas, 3 cucharadas de mantequilla, miren, entonces, pasame el azúcar, para ver, contame, mirad, yo acostumbro cuando estoy haciendo este pastelón, de plátano maduro, pues echarle una cucharada de azúcar, tengas así un campestre, pasamón, miren, vamos a echar una cucharada de azúcar, a este pastelón, esto es lo mismo si te está haciendo mangú, para usted comérselo, si no están muy maduros los plátanos, entonces a usted le echa una cucharadita de azúcar, ahora le voy a echar media taza de leche, tengo una taza entera, vamos a echarle media taza, solamente, para ver qué tal, me quiere este puré, por aquí volvemos, miren como está este puré de plátano maduro, entonces le eché la otra media taza de leche que me quedaba, y, ahora, ¿sabe que vamos a hacer bien? Yo lo voy a probar, eso es lo que yo voy a hacer, ah, pero yo lo voy a probar, cariño, yo lo voy a probar, yo soy la que se, es verdad, déjame ver, mmm, está buenísimo, no mejor que lo que yo hago, pero, lo está aprendiendo, está aprendiendo, déjame yo probarlo, que mi gente están esperando que yo lo apruebe, vamos a echarle un poquito por acá, vamos a ver qué tal, mmm, esto es una ricura esta masa, está bien rica, un sabor que tiene, que cuando ustedes me lo hagan, van a ver qué ricura este puré, ya vamos a empalmar nuestro pastelón, por aquí ya tengo un paire, entonces, vamos a comenzar a echar nuestra masa, tenemos la masa, entonces, por aquí tenemos ya nuestra masa, entonces, vamos a comenzar a esparcir, todo, toda la masa en el paire completo, que quede bien cubierto por todas las partes, esto es un lugar, le podemos sacar un poquito, pero recuerden que le vamos a echar, miren esto es, miren como está, entonces, miren si pasan una servilleta en favor, para limpiar los bordes, ok, entonces, miren como está, bien bonito, bien bonitico, échale acá, este pastel lo que yo estoy haciendo es de 10 plata normal, esto me voy a dar para yo hacer dos paire, vean que mi gente, aquí en mi casa tomen mucho, entonces, ahora vamos a comenzar a echar la carne, entonces, seguimos, comenzamos a echar la carne, esta carne yo la hice con un poquito de salsa, para salsearlo, entonces, seguimos, también otra carne, un huecito más acá, ustedes saben que una vez se van sus huesitos, y seguimos echando la carne, hasta cubrirlo todo, miren, estamos cubriendo todo, entonces, ahora, de echar nuestro queso, miren, tenemos las manos bien limpias, usted busca un queso queso que se derrita bien, este queso que yo tengo por acá, se derrite, bien de bien, entonces, miren, bien derretidito, ahora, vamos a poner el jamón, vemos por acá, usted le puede echar cualquier, le puede poner, si no tiene jamón, tiene la organista, usted tiene cualquier tipo de embutido, contido, yo esto lo pasé por un sartén, lo puse bien doradito, usted puede hacer lo mismo, miren, ustedes ven, gente, un pastelón, medio extraño, verdad, pero así mismo de extraño, yo sé que va a quedar de rico, ustedes ven, esto va a ser una ricura, por acá, y ahora le vamos a poner la otra capa de plátano maduro, vamos a ponerlo despacio, y vamos a mojar la otra cuchara, vamos a hacerla así, miren, esto es, luego, limpiamos los bordes, mi gente, no se preocupen, así, ahora en esta cuarentena, como estamos todos, pues, nada, podemos inventar muchas cosas, tenemos suficiente tiempo, que ya no tenemos que andar corriendo, porque la mayoría de tiempo, pues, no la pasamos en casita, usted se toma su tiempo, para hacer su pasto, don bien rico, y su familia, lo va a disfrutar, echaré un poquito para acá, me quedó bien, si se le quedó un pedacito de plátano entero, pues, no importa, mi gente, entonces, yo voy a buscar ahora, a limpiar los bordecitos, vamos a pasar la servilleta, y las vamos a limpiar los bordes, con nuestros pares, miren, entonces, le vamos a poner otro poquito de queso, por encima, cuando usted parta, mi gente, miren, este pastelón, cuando yo lo parto, ustedes van a poder ver que es rico, pues, pudimos distribuir bien, el queso por encima, porque, como está haciendo un poco de calor, y está aguayado, pues, como que se deshidrató un poco, entonces, miren como está, ahora lo vamos a llevar a nuestro horno, a 180, por algún 15 o 20 minutos, vamos a ver, luego le diremos el tiempo, que lo dejamos en el horno, pues, de estos plátanos maduros, me salieron dos pares, de este por otro que hicimos, ahora vamos a poner el queso, este queso se puede manejar mejor, porque está frío, pero yo sé que se va a desretir, bien, 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 bonitico, gente, y ya usted sabe, también va para el horno, ya, listo, listo, luego mi gente, miren como quedó este pastelón, de plátano maduro, miren como está, el queso, bien desretido, y como le sale también, el jamón que le pusimos, encima de, en el centro, así que mi gente, yo le invito, que ustedes se hagan, este pastel de plátano maduro, y de verdad, que ustedes lo van a disfrutar, así que si a ustedes les gustó, este video, pueden darle like, suscríbanse a mi canal, y déjenme su comentario, maranata, chau,